El resultado, chicas, hicieron un excelente trabajo todas ustedes, y ha llegado el momento por la cual se prepararon por tanto tiempo, saber quién será la representante de Panamá en el Miss, en el Señorita Universo 2019, y aquí tengo, quinta finalista. Vamos a comenzar con la segunda finalista, para luego pasar con el Miss Grand Internacional, vamos a rectificar, segunda finalista primero, posteriormente Miss Grand Internacional, luego mencionaremos Miss International, luego tendremos a la primera finalista, y luego tendremos a Miss Universo. Atención, chicas. ¿Preparadas, chicas? Llamamos entonces, Michelle, a la segunda finalista. Ella es... Señorita Cocle. Señorita Cocle, que también fue agasajada como mejor rostro, Sasha, en esta competencia. Ella recibe su banda, recibe su ramo, felicidades, y de por sí ya nos estará representando en un concurso internacional. Felicidades, señorita Cocle. Felicidades a toda la barra también. Estuvo muy alegre, ¿eh? Vamos entonces con la señorita Panamá Grand 2019, que nos va a representar en Venezuela. Así es, este es el Miss Grand Internacional. Ya está preparada la banda y la corona, esta chica se lleva una corona. El nombre... Vamos por acá porque estamos muy cerquita de ellas. Señorita... De Miss Grand Internacional es... Señorita Portobelo. Que va a representarnos en Venezuela en este concurso, Miss Grand Internacional. Señorita Portobelo. Ya ha llegado el momento de mencionar a la ganadora de Miss Internacional, la señorita Panamá Internacional. Estará representándonos en Tokio, Japón. Felicidades, señorita Portobelo. Y la señorita Miss Internacional es... La representante de la provincia... De Los Santos. Señorita Los Santos. Estará representándonos en Japón. En este momento, las dos chicas que quedan en el centro, se abrazan, se desean la mejor de la suerte. Ambas son ganadoras. Ambas llegaron al momento cumbre de la noche. Ese momento ícono donde dos hermosísimas chicas se toman de las manos con mucha ansiedad por conocer cuál de ellas nos representa con cada título. La primera finalista es el nombre... No, vamos a mencionar primero directamente a Miss Universo. A la ganadora como Miss Universo. Chicas, pasen al frente, por favor. Vamos a mencionar el nombre de la que nos va a representar este 2019, en esta gran final de señorita Panamá. ¿Quién de ustedes piensan que será? ¿Será Isla Flamenco? ¿Será Panamá Este? Yo quisiera saber qué está pasando por la mente y el corazón de cada una de ellas. Nerviosismo, ansiedad, felicidad, alegría. Tantas sensaciones que pueden estar sintiendo, que pueden estar viviendo. Pero llegar hasta aquí, al centro, en este momento tan esperado, ya las hace ganadoras. La verdad es que han hecho un increíble trabajo todas las chicas. Sin duda alguna, pues cada una de las cinco que han estado en el centro de este escenario... ...nos van a representar en cualquiera de los eventos internacionales. Bien, ha llegado un momento, que a mí en lo personal me encanta esa tensión... ...de elegir a nuestra señorita Panamá 2019. Y este título se lo lleva... Lo decimos en corito, Rolly. Así es. Señorita Panamá 2019 es... ¡Isla Flamenco! Primero finalista, señorita Panamá Este. Isla Flamenco se convierte en señorita Panamá 2019. Con lágrimas en sus ojos, pero una sonrisa de oreja a oreja... Recibe de manos de Rosa Ibex, donde suma señorita Panamá 2018, su corona y su banda... ...que en este momento la convierten en nuestra reina... ...que nos representará en Miss Universo, así como Rosa lo hizo en el 2018. Ahí tenemos a la señorita Isla Flamenco. ¡Puedes dar tu primer paseo como reina! Ya tenemos entonces a nuestras representantes a los diferentes concursos... ...y obviamente nuestra señorita Panamá 2019. Y de esta manera Panamá ya conoce... ...quienes serán las que nos representarán a nivel internacional. Michelle, Marilú, y a nombre de Telemetro y la organización señorita Panamá... ...agradecemos su sintonía. Ha sido una noche llena de emociones, Marilú. Tú has estado en el centro de las emociones hoy. Yo estaba compartiendo con toda la fanaticada que ha venido...